¿Qué es el Comité de Ciencia y Tecnología? ¿Qué es el Comité de Ciencia y Tecnología? En el sentido de que cuando hay un hito significativo que tiene efecto en las características de nuestro país, como son las cuestiones científico-tecnológicas, entre otros, vale la pena que nos reconozcamos, que nos detengamos, que le prestemos atención. Y de hecho, eso ha ido pasando a lo largo de 70, 80 años, en un ciclo evolutivo. El sector nuclear argentino ha logrado cuestiones increíbles justamente, porque el sector político acompañó a la ciencia y a la técnica y ese matrimonio a lo largo del tiempo resultó en políticas de Estado que permitieron éxitos, yo diría, casi asombrosos. La labor de INVAP es uno de esos productos casi únicos en nuestro país, y yo diría en el mundo del desarrollo, diría muchísimo más allá de la Argentina. Único, en el caso de nuestro país, porque se trata encima de una empresa de una provincia, y no de las provincias centrales acostumbradas a nosotros, de la pampa húmeda. Con lo cual es un elemento adicional a tener en cuenta. Pero fue la política de Estado, a lo largo de 7, 8 décadas, lo que permitió que la Argentina tuviera incluso en política exterior una posición de privilegio en el mundo, y ser un actor considerado con mayúsculas en las discusiones centrales que hacen incluso al poder internacional. Por lo tanto, recordar una empresa como INVAP, que ha tenido un rol protagónico en la importación de tecnología y del producto de la capacidad científica argentina, yo creo que es de una justicia. En el caso mío, no es subjetivo porque yo tuve el honor de integrar el directorio del INVAP por unos buenos años, junto a Cacho, que era gerente general, y a Horacio Osuna, que me permitieron que yo los acompañara. Y por lo tanto, no soy subjetivo cuando hablo de INVAP. Pero les aseguro que competir a la escala internacional desde la provincia del Río Negro en licitaciones con empresas de punta de países centrales es una tarea desde el punto de vista científico y diplomático inmensa. Y ese es el otro punto que me gustaría también recordar esta tarde, y es el matrimonio que se generó entre el sector nuclear y la Cancillería Argentina en los últimos 30 años, 35 años, desde que recuperamos la democracia. Es que el matrimonio del trabajo cooperativo ha sido central para muchos de los propósitos que hemos perseguido y logrado. El primer rector que la Argentina exporta es a Perú, que es un emprendimiento que encara la Comisión de Energía Atómica con participación de científicos del INVAP. Pero la primera exportación real es a Argelia. El hecho de citar a Argelia pone de manifiesto un problema ya de idiomas y de idiosincrasia diversa. Pone de manifiesto también, como nos fuimos acostumbrando, al tema de la transferencia en tecnología, el problema central cuando uno es un proveedor nuclear. Después de Argelia, el resultado exitoso vino Egipto. Y después, justamente la obra que estamos recordando hoy, que ese redactor exceso concluyó en la operación. Yo creo que el resultado final del que quiero destacar es la importancia que reviste la política de Estado. Y que cada vez que encaramos política de Estado, el resultado no puede ser otro que exitoso. Esta tarde tenemos la suerte de tener con nosotros un panel que refleja en gran medida el éxito de estas políticas de Estado a través de los años. Tengo a mi derecha al senador Miguel Ángel Pichetto, que no necesita presentación. Es un distinguido legislador del honorario del Congreso de la Nación y un hombre cuya batalla política permanente, nada de los intereses de las públicas, creo que es por todos conocidos. El senador Cobos es vicepresidente de la Nación, tiene méritos de misma categoría desde la perspectiva del Partido Radical y esta lucha en el Senado de la Nación por los intereses nacionales. Los dos lo ponen en manifiesto de manera especial. Nos acompaña también el canciller Tayana, un hombre que tampoco soy subjetivo con lo que me refiero a él, porque tuve la suerte de estar bajo sus órdenes durante muchos, muchos años. Pero quiero compartir con ustedes una pequeña incidencia, que es uno de los motivos por los cuales Jorge esté con nosotros. En el año 83, uno de los factores que permitió que la adopción con énfasis de la política nuclear, yo tuve la suerte de acompañarlo a la Casa Rosada para poner en marcha y contribuir a la puesta en marcha de la política nuclear que estaba un poco debilitada tras la crisis en particular. Entonces, acompaña también el secretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y yo creo que todos apreciamos el hecho también bastante único en nuestra democracia. El ministro Baranao fue ministro también en esa misma cartera de la administración anterior, una circunstancia poco común cuando se trata sobre todo de los políticos diferentes. Que tengamos esa continuidad en el campo científico y tecnológico. Y hoy la suerte de tener al secretario de Estado con nosotros creo que es otro punto de satisfacción. Y va cerrando nosotros la sesión docendo, que es un historiador, un angelista y un amigo que todos respetamos en el CAL porque dirige un comité específico, pero sobre todo porque siempre tiene la palabra adecuada y el análisis que nos ayuda a referir frente al ámbito. Y finalmente, Mario Melchicotti, mi contraparte en las tareas del comité, va a decir unas palabras finales. Así que yo creo que tenemos una tarda interesante. Y empezaría a darle la palabra a Cacho Teni. Cacho es hoy el presidente de NIMBAD, pero fue el gerente general durante muchísimos años. Cuando Franco Baroto era el gerente general y el primer gerente general, que fue un hombre que merecería que algún día le dediquemos una sesión de reconocimiento a su enorme tarea intelectual y tecnológica, y eso lo pongo en la agenda futura. En algún momento lo mandamos a estudiar, y digo mandamos a una especie de parte de NIMBAD, a Stanford, para que se formara, se capacitara y fuese el gran gerente general que fue de NIMBAD, y que fue revolucionario. Hoy es el presidente. Y justamente Cacho nos va a presentar el tema y el hito que hoy estamos recordando. Cacho tiene una palabra.